Los beneficios de las técnicas de respiración para dormir mejor. ¿Te cuesta conciliar el sueño o permanecer dormido? Si es así, no estás solo. Muchos de nosotros tenemos dificultades para obtener el sueño reparador que necesitamos y merecemos, pero hay una solución. El trabajo de respiración puede ser una forma eficaz de relajar el cuerpo y la mente para poder dormir mejor por la noche. Exploremos las diferentes técnicas de respiración que pueden ayudarlo a sumergirse en el país de los sueños. Respiración con los labios fruncidos. Una de las técnicas de respiración más poderosas para la relajación se llama respiración con los labios fruncidos. Esta técnica ayuda a reducir el estrés y la ansiedad al ralentizar la respiración y calmar el cuerpo. Para hacer este ejercicio, comienza exhalando por la boca con los labios ligeramente fruncidos durante el doble del tiempo que tardaste en inhalar. Debería parecer que estás apagando las velas de un pastel al hacer este ejercicio. Mientras practica esta técnica, preste mucha atención a cómo se siente su cuerpo, debería sentirse más relajado con cada respiración. Respiración del vientre. Otra técnica de respiración útil es la respiración abdominal, también conocida como respiración diafragmática. Este tipo de ejercicio de respiración profunda ayuda a reducir el estrés al tiempo que aumenta los niveles de oxígeno en el cuerpo, lo que conduce a una mejor calidad del sueño. Para hacer este ejercicio, acuéstese boca arriba con una mano sobre el pecho y la otra sobre el estómago. Cuando inhale por la nariz, concéntrese en llenar primero el vientre antes de permitir que se eleve hacia el área del pecho. Al exhalar, hágalo a través de la boca mientras expulsa suavemente el aire restante del área del estómago. Puede tomar algún tiempo antes de que este ejercicio se vuelva cómodo, pero la práctica hace al maestro. Respiración alterna de las fosas nasales. Esta antigua práctica de yoga se ha utilizado durante siglos para mejorar la salud y el bienestar en general, incluida una mejor calidad del sueño. La respiración nasal alternativa ayuda a equilibrar ambos lados del cerebro para que pueda relajarse más profundamente y prepararse para un sueño reparador. Para hacer este ejercicio, siéntese cómodamente en una silla o con las piernas cruzadas con una mano sobre el área de la nariz y la boca. Cierre una fosa nasal a la vez con dos dedos mientras inhala profundamente a través de la fosa nasal abierta, luego cambia de lado con dos dedos y exhala del mismo lado antes de repetir estos pasos varias veces hasta que te sientas lo suficientemente relajado como para quedarte dormido. Si se hace correctamente, estas tres prácticas simples de respiración pueden ayudar a promover un sueño de mejor calidad todas las noches. Al enfocarse en disminuir la velocidad de su respiración y calmar ambos lados del cerebro, estas técnicas ayudarán a relajar tanto la mente como el cuerpo para que pueda tener noches de sueño más reparadoras en el futuro. Pruébalos esta noche. Quien sabe, es posible que te encuentres a la deriva en el país de los sueños más rápido que nunca. Quien sabe, es posible que te encuentres a la deriva en el país de los sueños más rápido que nunca. Quien sabe, es posible que te encuentres a la deriva en el país de los sueños más rápido que nunca. Quien sabe, es posible que te encuentres a la deriva en el país de los sueños más rápido que nunca. Quien sabe, es posible que te encuentres a la deriva en el país de los sueños más rápido que nunca. Gracias por ver el video. 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 Gracias.